No es el mismo lugar de vos Si no nos parecemos en nada El hombre es el cristalito a su cara De otra perra Sabemos lo que te contengo y yo Que si no puedes ir, me encantará Hay intentivos que no puedo dejar pasar Hoy encuentro una oportunidad Enciende el pedadurgo de la espabila De repente se tiene luz Enciende el pedadurgo de la espabila Hay un poco de su cara De otra perra Enciende el pedadurgo de la espabila Y enciende el pedadurgo de la espabila Y enciende el pedadurgo de la espabila Un poco más, un poco más, desde un poco de su Un poco más, un poco más Un poco más Un poco más Un poco de vida Un poco más Un poco más Un poco más Escucho un poco de vida y voy a lo que se me investigó Hay veces que no me voy a desnudiar, no me puedo resucitará Siempre que pensar arriba hay voz, yo me pará Pero como que se sube un poco más, un poco más Si, el poco de misterio es poco más, un poco más Si, el poco de misterio es poco más, un poco más Siempre que el poco de misterio es poco más Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!